¿Cuál fue el planteo que hizo Cremería? Conforme por la actitud, pero bueno, a seguir mejor. Un poco de claridad, es como que con las desventajas se apuraron un poco, hay mérito también del rival de ensuciar el juego. No, seguro, eso sí, eso no hay que sacarle crédito al rival, se supo cerrar, supo mantener el resultado y bueno, nosotros hicimos un desgaste barro, la cancha estaba mea barrosa y no nos perjudicaba mucho por nuestro juego, que es jugar por abajo, pero bueno, ya está, ya está, pensaron el domingo a recuperarnos y el domingo tenemos otra final. Bueno, es un torneo parejo la Liga, bravo, se juegan finales todos los fines de semana y viene muy equilibrada la zona. Nada, sí, se muestra partido a partido, fecha a fecha, que está todo ahí, ganás dos o tres partidos y ya te prendés lo que están abajo, cremería venía de un par de partidos seguidos sin ganar, bueno, ganó un par de partidos y ya está ahí, es un partido duro que hasta la última fecha no se va a saber nada. Bueno, ustedes siguen con la doble competencia, ahora hay que pensar en Copa Santa Fe el domingo. Seguro, ahora recuperar y como te volví a repetir, pensar en lo que viene el domingo. Vamos a llegar al domingo, porque la seguidilla ha sido brava, con el domingo se corta un poco, porque van a tener después la primera semana larga de laburo después de mucho tiempo. Sí, se corta, pero no, no, sí, metimos muchos partidos, una seguidilla de unos 6, 7 partidos en tres semanas, mucho, pero bueno, estamos bien. A lo último, fijate, venimos de dos semanas a unos 5, 6 partidos y hoy creo que hasta el último minuto fuimos a intentar, pero no, estamos bien, ahora a recuperar y a meter lo que viene. ¡Gracias!